Presidente llega a Turquía para asistir a la toma de posesión de Recep Tayyip Erdogan El jefe de Estado fue por el embajador venezolano en Turquía, José Gregorio Bracho, y por el gobernador de Ankara, el alcalde Mustafa Tuna, y el comandante de la guarnición militar de esa ciudad un el presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó este domingo a la República de Turquía para asistir a la toma de posesión de su homólogo, Recep Tayyip Erdogan de la Asamblea Nacional Popular de Argelia en la que estrecharon lazos de cooperación basados en el respeto y desarrollo común de nuestros pueblos, según publicó el presidente en su cuenta en Twitter. Gracias al pueblo hermano de Turquía por permitirnos celebrar el inicio de una nueva etapa en su historia. «Ambas naciones escribiremos nuevas páginas en el fortalecimiento de alianzas para el desarrollo y la cooperación bilateral», escribió en otro tuit. Erdogan fue reelecto el pasado 24 de junio con el 53,82% de los votos. «Recientemente Venezuela y Turquía han profundizado los lazos de cooperación a través de intercambios comerciales y acuerdos para el beneficio económicos de ambas naciones. En su visita a la nación turca, el jefe de Estado espera evaluar distintas áreas de trabajo, con especial énfasis en el campo económico, buscando ratificar las alianzas de cooperación existentes». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!